R-O-V-A La Sagrada Yeah Yoslan Studios Acá no importan tus dedichas existenciales Por eso se usa coraza hasta en los hogares No te descuides ni decaigas por maldades Llora en silencio y que nadie disfrute tus pesares En este mundo se enseña a valorar la noche En otros mundos adoran el dinero y coches El tercer mundo se queja estando en el ponche Son tres strikes, la humanidad salió por ponche Vive en un cielo de carnívoros y víboras Traicionar es común, ya que lobos usan un disfraz Tras un periódico se ve nuestra decadencia Nos mantiene a salvo el instinto de supervivencia Ten por seguro que nada es seguro Mantener la carrera es aprender a esquivar los muros El suelo es duro así que vuela con confianza Cumplir tus sueños depende de tu empeño y la esperanza Camina solo o con la gente correcta Cuestiona todo y toma curva las rectas Toca las puertas que la vida da vueltas Pero cómo saberlo si cambiar no lo intentas Camina solo o con la gente correcta Camina solo con la gente correcta Cuestiona todo y toma curva las rectas Toca las puertas que la vida da vueltas Pero cómo saberlo si cambiar no lo intentas La vida es buena o mala, en realidad tiene dos caras Pues quien no ha querido ponerle en el cráneo una bala A quien le quito todo como si nada pasara Pero dicen que esta vida es justa y que en ella todo se paga La venganza se ve dulce cuando te traiciona un pana Pero el subconsciente dice que es mejor que no hagas nada Que no vale la pena comprometer el futuro Y que lo más seguro es que su condena ya está apartada El otro lado son prejuicios de esta humanidad ingrata Unos que son inconformes y solo quieren tener plata Incluyendo al indigente con monedas en su lata Pa' poder comprarse el pan o una empanada barata Madriguera de ratas llamada planeta tierra Donde predican la paz, los mismos que hacen la guerra Donde el cerebro sugiere que solo confíes en ti Porque esta vida es muy perra, como pa' hacerte feliz Camina solo o con la gente correcta Cuestiona todo y toma curva las rectas Toca las puertas que la vida da vueltas Pero cómo saberlo si cambiar no lo intentas Camina solo o con la gente correcta Cuestiona todo y toma curva las rectas Toca las puertas que la vida da vueltas Pero cómo saberlo si cambiar no lo intentas Es roballo, mijo, yeh Que no el deshacen el maizan Oh Ellos en los controles Rescata Tengo un vape en la casa 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 Tengo un vape en la casa